Hola amigos, el día de hoy preparamos esta exquisita lasaña de vegetales. Le va a gustar. Acompáñenos a cocinar. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Vamos a utilizar salsa roja para pasta, quesos, la pasta, espinaca, cebolla, morrón, naranja y morrón, amarillo. Vamos a picar la cebolla y los morrones. En cuadros pueden ser pequeños o medianos, de todos modos lo vamos a pasar a la licuadora para molerlos un poquito, solo triturarlos, no que quede muy molido. Lo vamos a apartar para picar ahora los morrones. De la misma forma vamos a utilizar un morrón entero, naranja, un morrón entero amarillo y fue una cebolla completa también. En. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los vamos y vamos a esperar a que suelten su aroma y su sabor. Está saltando un poquito porque los tenía los ajos ya congelados y están con su humedad. Vamos a agregar ahora la cebolla y la vamos a acitronar. Cuando ya esté acitronada vamos a agregar los morrones que ya están previamente picados. Vamos a agregar ahora sal y pimienta la cantidad que a usted le guste. Puede agregar cualquier otro condimento más a su gusto. Vamos a agregar las espinacas. Aproximadamente una taza de espinacas. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejarlo cocinar. Miren, aquí ya se están cocinando. Por otro lado tenemos el agua calentándola para pasar nuestra pasta a cocer por unos 10 minutos aproximadamente. Vamos a moler nuestros vegetales que ya están cocidos. Vamos a agregar ricota. Más o menos como 450 gramos aproximadamente. La mitad del bote. Y lo vamos a moler pero no que no quede muy molido. Solo que queden pedacitos que se vean los pedacitos de nuestros vegetales. Así miren, los trocitos un poquito enteros para que se sientan y se vean bonitos. Vamos a precarretar el horno a 375 Fahrenheit. Vamos en el agua que ya está caliente a poner la pasta. Unos 10 minutos aproximadamente o cuando a usted le guste que no esté bien cocida. Porque de todos modos en el horno se va a terminar de cocer. Vamos a escurrir su agua y vamos a ponerle agua fría. Luego los vamos a poner en una parrilla, en un lugar donde usted los pueda separar. Aquí tenemos ya todo preparado. Los quesos, la salsa y nuestros vegetales molidos. Ahora vamos a emplatar. Ponemos primero la salsa. Y la distribuimos. Luego vamos a poner parte de la pasta. Vamos a poner unas tiras de pasta. Y las acomodamos. Vamos a agregar ahora nuestros vegetales molidos, la mezcla. Y la vamos a distribuir. Vamos a agregar abundante queso. Vamos a agregar abundante queso. Vamos a agregar. Vamos a agregar ahora las tiras de nuestra pasta. Más mezcla de nuestros vegetales y lo distribuimos. Ahora agregaremos más queso y lo distribuimos muy bien. Vamos a agregar más salsa y la distribuimos. Otra capa más de nuestra pasta. Y ahora la mezcla de nuestros vegetales. Ahora vamos a agregar más queso, más salsa y lo distribuimos. Otra capa de nuestra pasta. Más vegetales. Y vamos a agregar más queso abundante. Ya es nuestra última capa. Lo llevaremos al horno por 20 minutos y después lo vamos a checar a ver cómo va. Está hirviendo muy bonito. Lo checamos y lo dejamos 10 minutos más para que se cosa perfectamente bien. Después ya lo sacamos. Miren, está riquísimo. Está calientito. Miren, ahí están las capas. Está precioso. Sabe riquísimo. Ya lo probamos. Le va a gustar esta lasaña de vegetales exquisita. Espero que la prepare y que la disfrute. Y nos comente si le gustó. Si le gustan nuestros videos, por favor suscríbase. Regálenos un like. Toquen la campanita para nuevas notificaciones. Y lo esperamos hasta la próxima. Pase feliz día. Saludos. Bye. 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 Gracias por ver el video.